Música Estamos en la inauguración de la plaza de acá del barrio Martín Fierro para que los vecinos y las vecinas y los niños puedan disfrutar únicas tardes, noches, creo que van a pasar muchísimos días y muchísimas reuniones familiares con amigos, disfrutando. Música Esta plaza que fue diseñada para el disfrute integral de la familia hay áreas para los más jóvenes, para los mayores también para que puedan hacer ejercicios y también hay para los más pequeños la idea es que toda la gente del barrio y de barrios aledaños pueda utilizar este espacio público recuperado para el disfrute en forma segura para toda la familia de la zona Música Este espacio público que estaba abandonado y hoy lo pueden ver brillar lleno de nenes con juegos nuevos iluminación LED, cámaras de seguridad, sendas peatonales nuevas sector deportivo, sector aeróbico hay un antes y un después muy claramente marcados Música Una alegría para los chicos y para todos, ¿no? Ver algo lindo verde te purifica el alma Estoy viendo que es lindo, más por los chicos que necesitan Música 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 Música